Ya terminamos, ya nos dejamos, ya decidimos hacer dos vidas Por el camino que más convenga, ya lo intentamos y no hubo manera Que hasta con la gente me da pena, que a los compadres ya había buscado Sufro y no me doy, y vivo siempre enamorado ¿Quién te dirá, negra, que aguante tu juego pesado? Pasando un tiempo y yo a ti no te veo, que ni siquiera te busco Más por orgullo que por mis deseos, y ese sea el gusto tuyo Ay, destrozado me fui al pueblo mío, con el fin de olvidar tu risa linda Y apenas vi la virgenchita, me requiebró y no me aguanté Ay, porque con ella te comparé Ya le pedí al bautista, pa' que buscara la indra bonita Y si no me vuelvo un gavilán, y mi agenda voy a revisar No sé cuál aún me llevaría Pero yo sé que esa es un bautista, la rapera no olvida Acuérdate hombre, me siento que ya la tiene vista Y no es en Montería, me quito el nombre Me siento que ya la tiene vista Y no es en este pueblo, me quito el nombre Ay, hombre, me quito el nombre ¡Ustedes! ¡Querido! Bueno, a ver, un saludo muy especial para la gente de Al Norte ¡Vamos Rey! ¡Vamos Rey! ¡Vamos Rey! Y sin esperanza ya la deriva Como gaviota quemar arriba Sigo rifando mi soledad Sigo esperando que Dios bendiga A la mujer que cambie mi vida Aunque ninguna acabe en llegar Ocultando voy Con mi guitarra, mi penas Mientras tanto voy Solo esperando tu mirar Que me da un aviso en mi casalera Se regala amor de nuevo Y la que os pide debe presentar Un carnet de amor sincero Ay, porque yo soy como él Que ayer lo viro He buscado en toda la guajira Que salí Magdalena Y todavía se esconde Pero ya vi una montería Que si esa es de la hebra Me quito el nombre Pero ya vi una montería Que si esa es de la hebra Me quito el nombre Ay, yo me quito el nombre Mi padre Yo me quito el nombre Mi hombre Me quito el nombre Me quito el nombre Me quito el nombre Me quito el nombre Bueno, vamos al vallenato Y dice, dice el rey Dice el rey vallenato Y dice, dice el rey Estamos pelados Ahora sí Y en la salva de Villanueva Canta un gavilán bajito Y es diciendo que se lleva A una paloma que ha visto Ay, yo les voy a pedir una cosa Y no quito su mamá Pero me la voy a llevar Para taparle la boca Y se la puede llevar En el chico el gavilán Y tenga cuidado con él Que se la puede comer Y tenga cuidado con él Que se la puede comer Pero ay, paloma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que a ti te coma Que no hay gavilán Que esa paloma Que no hay ¡Vamos Rey! ¡Oca Vangue! ¡Oca Bonito! ¡Oye! ¡Desertar! ¡Oca Vangue! ¡Oca Vangue! Yo le fui a pedir una cosa y no quiso su mamá Y ahora me la voy a llevar para taparle la boca Y se la puede llevar en el pico el gavilán Tengan cuidado con él, que se la puede comer Tengan cuidado con él, que se la puede comer Pero hay paloma, que no hay gavilán, que a ti se coma Que no hay gavilán, que a ti se coma Que no hay gavilán, que a ti se coma Que no hay gavilán, que a ti se coma Y ahí está mi hermano, el niño Barguil ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay gavilán, que a ti se coma ¡Vamos Rey! ¡Vamos, pangue! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias! ¡Vamos, manito! Y allá donde está mi hermanito, Abelito, alejito, grábamelo, 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 ¡Vamos! Así...